tú me dices, mira acá guacho, cuántas quieras, casi no hay, casi no hay carnal ya mero, me preparo una tortita pero de cero, sale vale, este que viene siendo, esta es carne de pierna y lomo de puerco ya viene combinado, esto se rebana, por eso queda así, este caldito aquí nosotros le decimos que es un mole es como el adobo con el que se jose la carne y el preparado que se le echan, pues es el secreto de la casa secreto de la casa, es correcto, perfecto, pues le ponemos un poco de lechuga desinfectada ando a dieta, esta bien la lechuga esa, estas son los 64 calorías, no más, poquita mayonesa poquita mayonesa, esta mayonesa es aquí, artesanal, poquita mostaza ok y su redita de jitomate su redita verdad ay 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 ya nomás tú me dices, la quieres doradita, blandita la mayoría de la gente se la come doradita doradita, pues doradita también muy bien una pregunta jefe, como se llama el nombre del negocio esta es la única y original torta loca de Guadalajara, no hay otra más ¿ustedes iniciaron con este tipo de negocio? los abuelitos de mi esposa fueron los que iniciaron este negocio, ellos fueron los que lo inventaron y ahorita ya está la tercera generación, que es mi esposa y mis puñados y ahorita mi suegra es la encargada, es la dueña órale, órale, es el único lugar que tienen, tienen más no, no tenemos sucursales, esta es la única ¿y cuál es la dirección? pues mira, es Mercado San Juan de Dios Libertad el local es 1173 1173 por el momento estamos ubicados aquí en el patio central de San Juan de Dios por lo del incendio, no sé si lo llegaron a ver mientras nos acomodan y nos arreglan vamos a estar ahorita aquí ok, ok muy bien una pregunta muy importante, ¿cuál es el precio? el precio es 60 pesos es mucho más barata la comida aquí, ¿verdad? definitivamente definitivamente muy delicioso y muy rica la verdad entonces esperamos a que esté claro que sí, sí para darle un entrebueno vale vale, me parece muy bien ya está, gracias jefe no, de qué y pues qué más, qué más se le puede echar pues mira, le podemos echar, Caguacho, aquí el famosísimo, típico, chile de árboles chile de árboles chile de árboles, aquí es bien típico, Caguacho es una torta perronzona, no a medias ni nada de eso aquí es si no, vamos a echarle mi bote, literal literal para agarrarlo, carnal ahora sí, Caguacho, mira aquí en este esqueleto le echa chile de árboles, Caguacho se mira el humito, eh dime la verdad quiero que me seas sincero eso es una cosa yo el chavo me tiene envidio es verdad que sí porque mi torta era más sencilla así es oye, le regalamos la mitad de la torta al señor bueno hay que envolverla una vez la envolvemos le ponen, miren esta torta es para dos personas es para dos personas y vale 60 o sea que con 30 pesos lo tenías aquí en el mercado de San Juan en el mercado de San Juan la carne de calidad, Caguacho calidad buena no está grasosa ya si ustedes quieren que ay, que dan la dieta que no le queden conciencia y mayonesa aquí no tiene tomate ¿cómo? aquí tiene jitomate jitomate porque aquí se le llama así el tomate jitomate y allá, ¿qué guacho? allá se le llama tomate ¿y aquí? jitomate y allá toma ah, bueno, que guacho está bien, ya me toma claro más que claro que guacho pues miren nos vamos con esta con esta imagen en el mercado de San Juan de Dios el mercado y no tiene femencia nueva y da algo al bueno en el mercado de San Juan de Dios sí, pero ese está mochito ah, ok, ok está allá y miren vámonos Ricky Plagones toda esta bella imagen nos pedimos y vámonos Ricky y vámonos Ricky y vámonos Ricky y vámonos Ricky y vámonos Ricky